Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a otro vídeo de Yoyo Fernández. Y aquí me tenéis. Hoy, hoy día. ¿Qué día es hoy? Día 10. No veo. Veo menos que pepe leches, como decimos aquí en mi tierra. Estoy aquí a oscuras prácticamente porque se ha ido el sol. Y bueno, hoy es día 10 de febrero del año 2017 de nuestro año de Nuestro Señor. Y voy a hacer un vídeo que, no sé, no sé cómo decirlo. Que contradice al podcast, al audio, para Salomar y Hoggie Podcast que hice esta mañana, llamado Arlinux. No es difícil, sino que los usuarios viejos, como yo, lo hacemos difícil. Bueno, más que contradice, podríamos decir que se puede complementar, ¿no? ¿Por qué no? Porque está bien que haya... que haya... que haya... que haya variedad. Fragmentación temida. Bueno, está bien que haya variedad. Que haya Linux difícil para la gente barbuda y para la gente afeitada y la gente bien puesta y bien repeinada con gomina, pues que esté el Linux fácil. En este caso, yo tiraría siempre por Linux Mint. Inclusive, la considero mucho mejor que Ubuntu en el sentido de usar y listo. Porque Ubuntu, aún recién instalada, no está para usarla. Sin embargo, Linux Mint, por el contrario, sí. Y entonces, para la gente nueva, como dije esta mañana en el audio, que se vaya Linux Mint. Y para la gente barbuda, la gente un poco más... de aquella manera, de aquella manera que lo pillas un poco de medio lado y te sueltan un carancho a dasos que te crujen, vamos a hacer este vídeo. Arlinux Anywhere. ¿Se pronuncia así? ¿Anywhere? Bueno, ¿qué es Arlinux Anywhere? Arlinux Anywhere es una ISO que te da Arlinux, pero con una serie de scripts automatizados para hacerte... ...para hacer que tengas una instalación de Arlinux lo más fácil posible. De una manera guiada, pues te van enseñando. Te van conduciendo en el proceso para que tú no tengas que... No sé si usar esta expresión. Romperte los cuernos con el instalador, tremendo instalador de Arlinux puro. Este vídeo no se lo enseñé a un archero. Si hay algún archero en vuestra habitación, en la sala, que salga. Porque si no, es capaz de arrimarte un bofetón estilo Garanchoa, puesto que va en contra de su filosofía. Así que empezamos. Vamos a iniciar la ISO en 64-bit. Y aquí vemos cómo está cargando, que lleva, que lleva la Virgen de la Cueva, los pajarillos cantan, la luna se levanta. No tiene nada que ver con el lock de carga, pero está lloviendo, lo estoy viendo por mi ventana. Y desde mi ventana, son más bonitas las flores, tú eres mi cenicienta. Bueno, aquí está, si no sigo con Meléndy todo el rato. Menos mal, menos mal que ha llegado esto, porque Meléndy no está últimamente. Bueno, qué maravilla, qué preciosidad, qué preciosidad de instalador en CLI, podríamos decir. Y bueno, decir novedad. Ojo, os advierto, yo no he instalado nunca Arlinux AnyWare desde esta ISO. Es decir, lo voy a hacer en tiempo real. Voy a conocer el instalador al mismo tiempo que hago el vídeo, al mismo tiempo que lo vais a ver vosotros. Así, puedo tener algún error que otro, porque no he visto el proceso antes. Cualquier youtuber preparado hubiera hecho un ensayo, una instalación previa, iría apuntando en un papelito todos los pasos, las cosas, etc. Y luego hace un vídeo de una manera profesional. Pero como yo soy Yoyo Fernández, el que no prepara nunca nada y el que va improvisando sobre la marcha, pues lo voy a hacer al mismo tiempo que vosotros lo vais a ver. De esta manera también creo que es un poquito, no sé, diferente, bonita, si queremos llamarla. Así que yo creo que vamos a darle ya matraca, ¿no? Aquí nos encontramos con seis opciones. El instalador es la número uno, la wiki es la número dos, un test de conexión en la número tres. Información, es que me ha despistado eso que hay arriba a la derecha. El aviso es el cambio de canción. Esto en una VirtualBox en Macos y ha salido ahí el aviso de la canción. Bueno, en el número cuatro, información del sistema. Número cinco, actualizar la lista de mirrors. Y en el número seis, sería reiniciar el sistema. Así que vamos a empezar por la número uno. El instalador, propiamente dicho. Damos a uno, intro. Qué bonito, qué bonito tenemos por aquí. Art Linux Installer. A ver, vamos a ver, la primera pantalla que nos sale por aquí es para seleccionar nuestro lenguaje. Vamos a, en mi caso estoy en España y uso el español, aunque hable en andaluz, que es un español muy malamente hablado. Así que, no obstante, vamos a seleccionar español ya que no hay, ya que no hay andaluz. Seleccionado español, intro. ¿Te gustaría empezar con el proceso de instalación? Claro que sí, claro que sí, guapi. Así que sí, y le damos a intro. Selecciona el código de tu país. El código de mi país sería S. S, ¿no? Pues vamos a buscar S de España, S de Spain. Ok, con intro. Recibiendo nueva lista de mirrors, es decir, está haciendo un rank mirrors para darme los mirrors, los repositores de software, más rápido según mi localización geográfica. En este caso sería España, Madrid. Así que ya está, ya me ha dado una lista súper rápida a la muerte. Entonces, selecciona el idioma de tu teclado. Mi teclado habla en español, pues vamos a seleccionar en español. A ver si no me retiro del micro, como hago siempre, que no me dé cuenta. Es, Spanish, intro. Configurar localización. Selecciona tu localización deseada. Sería SS, UTF-8. Aquí está Spanish. Intro o Enter. Introduce tu zona horaria. Mira, estoy, mi zona horaria sería Madrid, capital de España. Hola Madrid, tatatatata. Yo soy del Barça, no sé por qué canto eso. Bueno, Europe, entramos dentro de Europa y ahora nos vamos hacia Madrid. Va, vente, pa, Madrid, ventejo. Que cantaba Los Ketama. Si conocéis Ketama, conoceréis esa canción. ¿Dónde está la M? Madrid. Por aquí está, intro. Selecciona el método de particionado que deseas. En mi caso, tenemos aquí auto-particionar el disco, auto-particionar con LVM. Particionar el disco de manera manual. Bueno, en condiciones normales, en una instalación, como se dice, una instalación personalizada, elegiría manera manual. Pero, no quiero alargar mucho el vídeo para que la gente no se tenga que tragar ahí media hora o una hora de vídeo. Vamos a elegir el particionador automático del disco. El auto-particionar. Estoy en una VirtualBox, así que para el vídeo puede valer. Y si vosotros vais a instalarlo como única distribución, también podéis elegir esta opción. Auto-particionar el disco. Entro. ¿Qué tenemos por aquí? Selecciona un disco donde se va a instalar ARLinus. Nota, el disco va a ser formateado. Vamos a elegir SDA. Como veis, 32 GB que le doy a la VirtualBox, me aparecen 32,3 GB. SDA. Entro. Sistema de archivos por defecto. O sistema de ficheros, mejor dicho, por defecto. Yo hace mucho tiempo uso X4, así que vamos a dejarlo en X4. Intro. ¿Te gustaría crear un espacio swap recomendado entre 512 MB y 1024 MB? Que serían 1 GB. Le digo que sí. Agrega el tamaño en MB o G en GB. Vamos a dejarlo en 512 MB. Podríamos cambiar por 1 GB, pero bueno, para el ejemplo, me va a valer con 512 MB. Le damos a intro, ¿ok? ¿Te gustaría usar el particionado GPT? Si estoy en una máquina real y tengo la BIOS en Wi-Fi, pues sería buena idea. Como está en VirtualBox y es un ejemplo para el vídeo, pues no. Vamos a dejarlo como está. Supongo yo que estará en MS-12 en el antiguo, no en GPT. Vamos a decirle que no. Dejamos que no. Intro. ¿Peligro? ¿Borrarás toda la información de tu disco? Pues sí. Le digo que aplicar cambio. Aquí vemos un resumen. Localización de FSD-A. Tamaño 32 GB. Sistema de ficheros S4. Espacio de intercambio 512 MB. ¿Te gustaría continuar? Por supuesto que sí. Con la flecha de dirección hacia la izquierda. Nos movemos hacia aplicar cambios e intro. Y ahora está particionando el disco. Y está todo muy bonito por aquí. Particiones de arranque, etc. Está creando todas las particiones raíz, la partición de swap y demás. Selecciona el tipo de sistema que te gustaría instalar. Si no estás seguro, usa base o base devel. Bueno. Aquí, si queremos usar AUR, el repositorio comunitario de Arlinux, deberemos elegir base devel. Porque los paquetes de desarrollo hacen falta para instalar desde AUR. Pero si escoges base, simplemente luego de manera manual desde una terminal o desde una WI gráfica como PAMAC o Topi, podrías instalar base devel. Vamos a ver qué más hay por aquí. LTS y LTS base devel. Es decir, te da la opción de instalar Arlinux base o base devel simple y Arlinux con el kernel LTS. Vamos a elegir la segunda, que sería Arlinux más el base devel. Una vez seleccionado, abajo le damos a OK, a intro. Selecciona BAS, que hay por aquí. Seleccione your desired command shell, es decir, nuestra terminal. Vamos a escoger BAS, la de toda la vida del señor BAS. Está la primera, le damos a OK. Selecciona, ¿por qué me sale ya esto en inglés? No está traducido todo al completo, pero bueno. Selecciona el boardloader, el group, es el linux y no, el group de toda la vida del señor, porque yo es en el que me manejo mucho mejor. Le damos a intro. La utilidad de red, nos pregunta ahora, para Network Manager con GUI. Vamos a elegir la segunda, que sería Network Manager de toda la vida del señor también, porque es la que estamos acostumbrados a manejar, e intro. Y si queremos instalar la utilidad wireless para las tarjetas de soporte Wi-Fi. Si estamos en una instalación real, en una máquina real, en un portátil o en un PC de escritorio con una tarjeta Wi-Fi, sí sería buena idea escoger la opción que sí. Como estoy en una VirtualBox, le voy a decir que no. Pero recordad, si está en un portátil, que lógicamente tendrá una tarjeta Wi-Fi, pues en vosotros marcar que sí. Yo voy a decir que no, porque la VirtualBox no me va a hacer falta. Incluir soporte para conexiones POPoE DSL. Esas conexiones ya no se utilizan, ¿no? Esas son las antiguas de los 56K, me parece a mí, recordar. Yo le voy a decir que no, lo voy a dejar en que no, e intro. Instalar OS Prover primero. Pero sí, por si tienes otro sistema con OS Prover, te va a instalar para agregártelo al Guru. Si tienes más de un sistema, si tienes único sistema, pues no. Yo estoy en una VirtualBox como único sistema, le voy a decir que no. Pero si vosotros tenéis otra distribución Linux o Windows instalado, podéis decirle que sí, para que así detecte, detecte otro sistema operativo instalado y luego lo pueda agregar al Guru, ¿no? Yo le voy a decir que no, porque estoy en abierto a los... No. ¿Te gustaría instalar un gestor de ventanas? Sí. Claro. Si no, ¿cómo vamos a abrir una ventana? Sí, pues sí. Selecciona tu entorno deseado. Para que sea rápido, vamos a decirle un entorno que no sea muy, muy, muy largo de instalar. Creo que Cinnamon puede ser porque pesa menos que XFCE, mucho menos que Genome, mucho menos que Plasma. Entonces vamos a dejar Cinnamon, ¿ok? Y vamos a... Una vez seleccionado Cinnamon, damos a intro. VirtualBox está detectado. ¿Instalar el VirtualBox es útil? Sí, perfecto. ¿Te gustaría instalar el Synaptics? Sí, requerido para portátiles con ToePads. Sí, estás en portátil. Vuelvo a repetir. Selecciona sí. Si estás en un PC de escritorio con un teclado normal y corriente sin ToePads, pues no tienes por qué instalarlo. Yo le voy a decir que no, porque estoy en una VirtualBox. Si estás en portátil, escoge sí. Display Manager, sí. El Logging. Es decir, la pantalla para logearnos con nuestro usuario. ¿Sí? ¿Y cuál podemos instalar? Como he escogido Cinnamon, pues voy a escoger LigGHTDM, que sería más ligero que GDM, que es el de Genome. El LXDM no lo conozco mucho. Y ese DDM sería para GDM Plasma. Entonces, vamos a escoger el primero, ya que he instalado Cinemo. ¿Ok? Y por favor, espera mientras se actualiza la base de datos. Comienza la instalación del sistema base de Arlinux en DevSD. A tamaño de descarga, 323 megas. Oh my God. Tiempo estimado hasta en 7 minutos. Bambam, bambam, bambam. Toda la paquetería que te va a instalar está ahí presente. Le damos a instalar para no perder tiempo. Y ahora está ahí la Pac-Man Key. Mira qué bonito. Cómo se están descargando los paquetes. Esperamos que esto sea rápido. Descargando 323,648 megas. ¿Esto qué es? Oh my God. Y bueno, ahí va ya un 4%. Estoy instalando en DevSD. Y mientras voy a beber otro sorbito de café. Y escuchamos buena música. Bueno, bueno, esto sigue descargando a buen ritmo. A buen ritmo, en 14%. Yo creo que es buen ritmo. Es decir, ¿quieres Arlinux y no quieres complicarte la vida? ¿Quieres Arlinux y no quieres complicarte la vida? Repito, ¿quieres Arlinux y no quieres complicarte la vida? Tienes tres buenas opciones. Antargos, Geneo Linux. Ya sabéis, Antargos es muy conocida. La he publicitado mucho. Antargos te da una Arlinux de una forma fácil, rápida, sencilla. Puedes elegir escritorio, el que quieras, el que más te guste. Y bueno. Para mí siempre es la elegida Antargos. Junto con Manjaro, para quienes quieran todavía, no sé si decirlo. Un Arlinux aún más, más, más. Ya sabéis que Manjaro es Ar, pero en incubadora. Es decir, toma los paquetes de los repositorios de Ar, los mantiene en su incubadora hasta que ve que todo está perfecto. Luego los lanza hacia sus usuarios una vez que está conforme con ellos y ve que no hay ningún tipo de error. Antargos tampoco pasa absolutamente nada. Tiene los repositorios directos de Arlinux, uno propio, no tiene sus cositas. Y ya está. Antargos es tener una Ar directa, al mismo tiempo que la propia Arlinux y Manjaro sería una Arlinux con descansito. Tercera opción, Arlinux Anywhere, que simplemente es una ISO llena de script, como hemos visto, que te da una instalación fácil. Faltan una cosita por traducir, pero bueno, son perfectamente entendibles en el inglés en que nos movemos nosotros. Y bueno, que sí sepas que después de instalar Arlinux con esto, vas a tener un sistema totalmente vanilla. Es decir, totalmente limpio de cero. Luego tienes que configurarla, poner los paquetes que te falten, ponerle el artwork que te guste, porque de entrada te va a dar un entorno estándar. Es decir, como lo entregue KDE Plasma, como lo entregue el propio equipo de KDE. Si instala Cinnamon como sea un Cinnamon normal y corriente por defecto. Si instala Genome como un Genome normal y corriente, XFC, etcétera, etcétera, etcétera. Luego de instalar con esta opción de Arlinux Anywhere, pues tendrás que completar la instalación instalando aquellos paquetes que te sean habituales para tu trabajo, para tu entretenimiento y luego pues un poco adecentando la distribución, ¿no? Pues cosas que con Arlinux ya la tienes adecentada o medio adecentada y con Manjaro lo mismo. Y Manjaro ahora, bueno, Manjaro ha tenido un tiempo de unos temas ahí horribles, horribles de la muerte. Pero bueno, también esto es muy subjetivo, ¿no? La belleza de un escritorio. Y lo bueno de Linux es que en un par de minutos puedes configurarlo a tu gusto. Tomas un tema por aquí, un fondo por allí, unos iconos por allí, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que no puedes hacer prácticamente MacOS, por ejemplo. Aunque MacOS, pues sí, es verdad que no hace falta hacerlo porque MacOS de por sí ya viene visualmente muy atractiva, en mi opinión. Y en Windows 10, pues sí, se puede cambiar algo. No soy experto en cambiar Arbor de Windows, ni de Windows 10, ni de Windows 8, ni de Windows 7. Pero no sé, por defecto tampoco es que sea feo, ¿no? Pero ni mucho menos, ni MacOS, ni mucho menos Windows, tienen el nivel de personalización. A ver si me sale que estaba fijándome en los pacates que está descargando y no me salía. El nivel de personalización que tiene un Linux, ¿no? Ya sea un KDE Plasma, ya sea un Genome, ya sea un XFC o ya sea un Finamon, ¿no? Así que aquí tenemos un mundo, un mundo por delante, un mundo abierto, virgen, por explorar a nuestro gusto. Seguimos instalando paquetes. Bueno, que sepáis que esto es como la propia Antargos, es decir, como la propia Arch Linux. Se está bajando los paquetes desde Internet, desde los repositorios. De ahí que al principio de la instalación, RunMirror nos pidiera nuestra localización pues para seleccionar aquellos espejos de software, aquellos servidores de software, repositorios, mejor dicho, de software que estén más cercanos a nosotros para darnos una buena velocidad de bajada de paquetes a la hora de instalar. Esto, al igual que la propia Arch y al igual que la propia Antargos, hace una instalación en red. Así se asegura de que cuando terminemos la instalación tenemos un sistema totalmente actualizado y no necesitamos, ahora está instalando el group, necesitamos luego actualizar como una distribución como Ubuntu, por ejemplo. Está instalando el group, refrescando, regenerando el group, terminando con la zona horaria, virtual, el network manager, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, 64B, se ha detectado la arquitectura 64B, dice, me pregunta si quiere agregar el repositorio multilip para los paquetes de 32B. Le voy a decir que sí porque todavía hace falta unos paquetitos en 32B. Le decimos que sí. Si quiere activar el DHCP para nuestra red, le decimos que sí. Todavía es necesaria. Además, es aconsejable. Le decimos que sí. Y nos está habilitando. El hostname, Ars Anywhere, le podemos dejar ese nombre. Le ponemos un nombre distinto. Voy a dejarle ese nombre. Sería el nombre de nuestro equipo, de nuestra computadora. Vamos a dejarle Ars Anywhere, ya que en homenaje a estos chicos. Le decimos que sí. Lo podéis cambiar con la flecha hacia atrás y le cambies el nombre. Yo le voy a dejar tal y como está. ¿Ok? Una contraseña para root, para el usuario, superusuario, root. Vamos a ponerle una contraseña. El cable que lo pillo. Vamos a ver. Bueno, le he metido una contraseña. He subido la música. No sé por qué. Espera que no escuche la contraseña. Es una instalación de VirtualBox. Es solamente para cerrar el vídeo. No sé para qué. Pero bueno, vamos a repetir la contraseña de root. Ahí está. Crear una cuenta nueva de usuario. O no, una nueva cuenta de usuario. Claro que sí. Claro que sí, guapi. Decimos que sí. Introduce tu nombre de usuario. Vamos a decirle YoYo. En mi caso, vosotros no pongáis YoYo la vuestra. Si no, vamos a ver muchos YoYos por ahí. Ok, aceptamos. Está agregando nuestro usuario. Introduce nueva contraseña de acceso para el usuario YoYo. Es decir, la contraseña nuestra de usuario normal y corriente. La de root, la de superusuario. Yo la hemos puesto antes. Vamos a ponerle una contraseña de usuario normal. Damos a intro. Nos vuelve a pedir nuevamente la contraseña igual que antes en root. Pues le vamos a meter la contraseña. Y le damos a intro. ¿Las contraseñas no coinciden? ¿Cómo que no? ¿Que me he equivocado? Cachis. Vamos a darle nuevo. Ah, qué vergüenza. Nueva contraseña otra vez. Vamos a ver si ahora no me equivoco. Ahora sí. Y bueno, habilitar privilegio de sudo para YoYo. Sí, para poder usar sudo. Sí. Porque si no luego en verano, ¿cómo sudo? Chistaco malo. Lo tengo peores. Está agregando mi usuario al grupo, que ya no me ha dado tiempo leerlo, pero a los grupos que hacen falta agregar mi usuario. ¿Te gustaría instalar algún software común? Selección así para una lista de software adicional. Vamos a decirle que sí. A ver qué nos da, vamos a decirle que sí. Audio, juegos, gráficos, internet, multimedia, oficina, terminal, editoria de texto, sistema y hecho. Aquí supongo yo que habrá que elegir lo que queramos instalar con la barra espaciadora, ¿no? Creo yo, ¿no? Por ejemplo, si decimos internet, habrá que entrar a intro o habrá que darle con la barra espaciadora. Vamos a entrar a intro, a ver, con intro, perdón, a la categoría internet. Ah, ahí está. Vamos a seleccionar, por ejemplo, Firefox, con la para abajo. Y ahora con la barra espaciadora, marcamos Firefox. Ahí está, sí ha marcado un asterisco de la muerte. Bueno, vamos a decirle simplemente Firefox para no alargar mucho el tema. Y luego con el tabulador, ¿dónde está el tabulador? ¿Por qué no te veo? Supongo será esto. Nos vamos hacia OK, ¿no? Pues este no es el tabulador. El tabulador es este. Este, OK. Clasionamos OK. Y ahora estamos instalando ya. Añadiré la siguiente lista de programas al listado de instalación. Número de paquetes 1, tamaño de descarga 63 megas, paquetes añadir Firefox. Añadir. OK. Ahora vamos a instalar, por ejemplo, otra cosita. Vamos a instalar de audio, ¿no? Otra cosita más y nada más, para no hacer muy largo el vídeo. Audio, le vamos a decir audacios. A escoger. Luego con la barra espaciadora le damos asterisco y le damos a OK. OK, porque ya tenemos seleccionado OK. No hace falta con el tabulador, como dije antes, porque ya estaba. OK. Oh, es que. Paquetes audacios. Instalación. Añadir. OK. Y ya está. Luego vosotros, si queréis ir escogiendo cosas, vais escogiendo cosas. Pero yo, para el vídeo, lo voy a dejar aquí. Luego, post-instalación, una vez que tengamos el sistema instalado, desde la terminal o instalamos alguna GUI gráfica para Pac-Man, podemos ir instalando a nuestro gusto. Hecho, le marcamos hecho e intro y ya estamos instalando lo que hemos escogido. Proceder con la instalación de los programas. Número de programa 2, etc. Audacia Firefox, sí, instalar. OK. Se está bajando e instalando Firefox más audacios y sus respectivas dependencias. Open my eyes to versions of time. I watch it fly through every child. Draw me in the warmest light. Crap me from the stories you write. Pues parece que va más lento ahora descargando el Firefox que cuando instalamos el sistema base-base-devel, ¿no? Bueno, no solo Firefox está instalando las dependencias como FFMPG, etc., etc., etc. Bueno, ya ha acabado por aquí Pac-Man SI. La instalación se ha completado correctamente. ¿Qué deseas hacer ahora? Pues ahora me tomaría otra tacita de café, señor Jirafales. No, ahora pues ya reiniciar el sistema, apagar el sistema. Arthroar con el sistema instalado, volver al intérprete de comandos, añadir nueva cuenta de usuario o instalar programas adicionales. Vamos a decirle reiniciar el sistema para ya no alargar más y una vez que entramos en nuestro sistema ya podéis hacer todo lo que queráis. Reiniciar el sistema, OK. Y le damos OK y vamos a reiniciar nuestro sistema. A ver si no me inicia nuevamente la Live. Sí, me inició porque desde VirtualBox hay que quitarle la opción a la ISO. Pero vamos a escoger botear con el sistema existente. Boteamos. Y tenemos aquí a Arlino recién instalado. Y la opción es avanzada. Vamos a entrar a nuestro sistema que hace unos minutos hemos instalado. OK, vamos a ver qué bonito está. Si me sale pantalla completa aquí en VirtualBox. Aquí estoy yo. Yo, yo. Yo soy yo. Vamos a meter mi contraseña de usuario. Esto no me he equivocado. Para atrás. Tengo tantas contraseñas en la cabeza que me podría crecer el pelo nuevamente. Entro. Y vamos a ver nuestro Cinnamon Vanilla. Creo que era... Uy, me he quedado ciego. Bueno, el renderizado por software, el mensaje típico de cuando está la Cinnamon en una VirtualBox, ¿no? Que te dice... Ejecutando ese modo de renderizado por software, no por hardware. ¿Esto cómo se quita? Vete. Y bueno, aquí tenemos ya nuestro Cinnamon recién instalado. Un poco normalito, feito, porque hay que personalizar con un tema a nuestro gusto. Hay que meterle, por ejemplo, el tema de Iconos Papyrus. Un fondo de pantalla bonito. No, esto que me está quemando la retina. Vamos a cambiar el fondo a ver si tiene alguno. Guaita, madre mía. ¿Qué fondo tiene esto? Vamos a escoger este fondito. Por aquí, bonito. Este, muy oscurito. ¿Y qué más tenemos por aquí? Este mismo, ya está. Fuera. Y tenemos aquí, pues, el Cinnamon. ¿Dónde está la opción de información de sistema? Aquí está. 3, 2, 8. 3, 2, 8. El último, hasta la fecha, el último estable. Y bueno, pues tenemos aquí nuestro Cinnamon ya instalado. Un Cinnamon, pues, normal y corriente. Hasta que lo personalicemos, pero totalmente operativo. Vamos a aquí el icono este que está bajado, el de volumen. Lo ponemos ahí. Vamos a abrir una terminal. Échate tú para allá. Preferencias, administración. No tenemos ninguna terminal. No tenemos ninguna terminal de dónde está la terminal que no te veo. No se ha instalado ninguna terminal. Si yo dije que se instalara BAS, ¿no? O no recuerdo ya. Vamos a ver. Si no tenemos terminal, ¿cómo vamos a instalar cosas? Tenemos Uxterm. Bueno, vamos a iniciarla. Vamos a iniciarla. Y vamos a decirle, por ejemplo, sudo pacman-s. Y le digo, por si hubiera algún update. Que no hay porque hemos instalado reciente. Ahora, para instalar una terminal. ¿Qué terminal tiene Cinnamon? Genome, ¿no? Sudo pacman. Me parece que es la de Genome. S-Genome Terminal. Creo que es Genome-Terminal. Si no me equivoco. Vaya, no me lo esperaba. Pues sí, creo que sí. Sí. Ahí está. Ya os digo. Tenemos una instalación vanilla. Totalmente vanilla. Limpia. Y tenemos que ir instalando cosas a nuestro gusto. No estamos en Antergos ni estamos en Manjaro. Ahora vamos a ver si tenemos ya nuestra terminal de Genome. Aquí está. Esto es otra cosa. Ahí está tan fea. Bueno, tenemos nuestra terminal de Genome que ya es un poco más conocida. Y dentro de nuestro terminal de Genome vamos a instalar, por ejemplo, sudo pacman. sudo pacman. pacman. S-D-at-bev. Mi contraseña. Me he equivocado nuevamente. Simplemente para que veáis que esto está todo perfecto. Sorry. 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 I am sorry. Y le digo que sí. Y bueno, que me he equivocado. Le he dicho que A en vez de la S. Porque le he dado la A. Yo quería darle la S. Madre mía. Cómo estoy. Porque está al lado, claro. Aquí la tenéis ya. TheUpdate 07.2. Y bueno, y luego tenéis la lista de dependencias para instalar todo lo que queráis. ¿Qué podemos hacer más? Vamos a ver para que veáis esto. Preferencias de perfil. Colores, quitarle esto. Lo pongo yo siempre en solar oscuro. Barra desplazamiento se lo suelo quitar. Ahora le hago así. Para que veáis. Sudo. 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 Ejecutando. Ahora le digo ScreenFit. ScreenFit. Esto es innecesario. Simplemente lo voy a mostrar para que lo veáis. Arlinus 498 el kernel. El Cinnamon 328. Y aquí la tenéis ya. Aquí la tenéis ya. Nuestro sistema Arlinus instalado con Cinnamon normal y corriente. Vanilla. Para que ya lo personalicemos a nuestro gusto. Y nada más. Yo creo que con esto ya podemos dar por finalizado el vídeo de instalación de Arlinus Anywhere. Así con esto estaría diciendo adiós y nos estaríamos viendo en otro vídeo. Muchas gracias. 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 Gracias.